y qué crees que te ha aportado el bootcamp en 16 semanas a nivel personal profesional lo que tú quieras lo que más agradezco yo es la seguridad que me ha dado porque te demuestras que tú no se lo demuestra que es por eso digo que un 70% trabajo de uno mismo porque a mí no me has demostrado nada tú a mí me has ayudado a ver que yo podía y entonces ya cuando ves que puede y dices bueno pues si puedo esto pues voy a intentar otra cosa y otra y otra y otra y otra y ya como que te lanzas un poco luego respecto a lo que es la parte teórica y profesional te sientes tranquilo cuando hablas de esto llevo cuatro meses es verdad pero sé que lo que te estoy diciendo está bien dicho a conocimientos afianzados probados y me falta muchísimo eso está claro pero que lo que tengo los lo tengo bien bien puesto digamos que suene es un buen punto es un buen punto de partida exactamente sí claro sí sí